Menos reactivos y más creativos. Regla número 33. Todo suma. Perfecto. Continuando con estas reglas para la vida, reglas para una vida creativa, plena y feliz, hoy continuamos con el tema Todo suma. Esta frase la aprendí durante una grabación del podcast con Julián Woodside en el episodio 29. Esto parece que fue ayer y estaba revisando la fecha de cuando se lanzó este podcast. Resulta que se lanzó el 13 de junio de 2016. Ya son más de dos años. Es impresionante cómo pasa el tiempo y también es impresionante cómo estas frases, como en este caso Todo suma, son frases que nunca pasan de moda y que no tienen fecha de caducidad. Por eso mismo estoy promoviendo esta frase de Todo suma a una regla, una regla para creativos, para tener una vida mucho más plena y para tener cierta coherencia en nuestro trabajo creativo. Y bueno, esta es la historia de cómo me robé esta frase para convertirla en una de las reglas creativas. Y por supuesto, el crédito se lo lleva Julián Woodside. Julián, si escuchas este podcast, te mando un abrazo y te agradezco infinitamente por haber compartido esta joya de sabiduría en el podcast de Ideas al Aire. Efectivamente, todo suma. Dos palabras que juntas crean una sinergia increíble y hacen una gran diferencia. Sucede muy a menudo que cuando platicas con alguien, como en este caso, cuando fue el podcast de Julián, o cuando lees algo o cuando aprendes algo nuevo, hay algunas cosas que se te quedan en la cabeza y te andan dando vueltas y no te sueltan. Todo suma es una de esas cosas. Casi podría decir que es una filosofía de vida o un mantra o una regla que te permite ver las cosas desde una perspectiva mucho más amplia. En palabras de Leonardo da Vinci, fija tu rumbo a una estrella y podrás sortear cualquier tormenta. Este concepto del todo suma es como esta estrella a la que puedes fijar tu rumbo cuando atraviesas alguna tormenta en tu trabajo creativo. También todo suma es algo en lo que te puedes enfocar para recuperar tu confianza cuando te sientes perdido. Todo suma es un mantra que puedes repetir una y otra vez cuando estás a punto de darte por vencido. Todo suma es como una brújula que te sirve para aferrarte a algo y para corregir el rumbo. Todo suma es una invitación para hacer cambios positivos en tu vida y es impresionante como estas dos palabras tienen un poder tan grande para cambiar o para reenfocar nuestra visión creativa. Resulta que nuestro trabajo como creativos muchas veces consiste en hacer cosas aburridas que parecen intrascendentes e incluso a veces son desmotivantes. En vez de ser reactivos podemos usar este mantra del todo suma para poner las cosas en perspectiva. Me ha pasado muchísimas veces que una actividad trivial aburrida puede cambiar completamente de contexto cuando recuerdo que todo suma. Sí, todo suma me hace pensar en el largo plazo, en esas pequeñas cosas que pueden hacer una gran diferencia. Todo suma me pone en movimiento o al menos activa este mood creativo o me pone en modo creativo. Todo suma me permite fluir con lo que hago en ese momento y en cierta forma me permite trascender una actividad que podría parecer trivial y me permite convertirla en algo mucho más grande o algo que tenga mucho más sentido. Por lo tanto, todo suma se ha convertido en esta regla para la vida porque me permite poner las cosas en perspectiva, porque me permite cambiar el contexto de cualquier tormenta creativa por la que esté atravesando en ese momento y me permite recordar que con pequeños cambios podemos hacer grandes diferencias. Moraleja, te invito a integrar esta regla, todo suma, en tu arsenal de secretos creativos y además te invito a plagiar cualquiera de las ideas que mencionamos en este podcast porque hacer plagio creativo en este caso sí se vale. Es un poco como lo que dice Austin Cleón en su libro Roba como un artista. Básicamente es integrar todas estas ideas y estos conceptos en tu vida, aplicarlos, crecer y encontrar muchas formas nuevas de ser creativos y obviamente en este caso le damos el crédito a Julian Woodside agradeciéndole por esta joya de sabiduría que compartió con nosotros en el episodio número 29 y aprovecho para invitarte también a que escuches ese y todos los demás episodios del podcast. Recuerda calificar el podcast en Facebook o en iTunes o marcarlo como favorito en Spotify. Si ya lo hiciste gracias infinitas por ser uno de nuestros agentes del cambio y si alguna de estas ideas te ha ayudado compártela eso podría ser una gran diferencia en la vida de alguien. Así que no te pierdas ningún episodio suscríbete al podcast recuerda que juntos buscamos ser menos reactivos y más creativos. Soy Tomás Lash, espero que seas muy feliz y te deseo muchísimos descubrimientos creativos. Nos escuchamos pronto con más ideas al aire.